Hola, me llamo François-Xavier Versteig, soy coleccionista, estoy en Instagram con la cuenta Ecuestion du Temps y para mí es un placer de presentar los relojes Highlight de la feria Watch & Wonders. Hublot ha enseñado mucha creatividad este año. Quisiera subrayar lo que ha hecho con el reloj Orlinski Full Titanium. Hay un trabajo muy especial sobre el Armis, un diseño con mucho éxito y me ha gustado mucho este cronógrafo. Laurent Ferrier ha enseñado tres novedades durante esta feria de Watch & Wonders. Dos relojes, el Classic Micro Rotor y el Square Micro Rotor, con una nueva esfera que se llama Evergreen. Además, la tercera novedad era el Gran Sport Tourbillon Pursuit con una esfera de tipo Salmón y es un reloj sinceramente fenomenal. Ulis Nardin ha presentado el nuevo Frick One y es un reloj para mí estupendo. Tiene toda la audacía, la originalidad de los primeros Fricks, pero ahora se puede vivir con este reloj de una manera mucho más fácil. Además, ofrece un espectáculo de impacto. Ressence ha enseñado dos novedades. Yo quería subrayar el trabajo que ha hecho sobre el tipo 1 redondo. Tiene detalles de diseños que hacen que la esfera es ahora muy pura. Un aspecto que me ha seducido mucho. Zenith ha presentado una nueva colección Pilot y me ha gustado mucho esta colección y sobre todo la versión cronógrafo de los relojes. Chopard ha presentado varias novedades. La primera novedad es el cronógrafo clásico Mil Miglia porque tiene un tamaño de 40.5 milímetros y para mí es un tamaño perfecto para este tipo de cronógrafo muy deportivo. También quisiera hablar del Chopard Alpine Eagle 41XPS porque tiene un calibre muy bonito y una esfera de color salmón que funciona muy bien. Me ha gustado mucho esta edición de Watch on the World. Habíamos muchos más visitantes y eso es muy, muy positivo de poder encontrar a toda la gente y además pienso que las marcas tienen en cuenta de manera más eficaz las peticiones de los mercados y para mí es muy importante que se puedan oír las voces de los clientes.